En Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura, en nuestro programa Perfiles vamos a hablar con Rosario Cordero, que es la presidenta de la Diputación de Cáceres, la máxima responsable de una institución clave en los designios de nuestra provincia y también en el futuro. ¿Qué tal, Charo? Hola, buenos días, muy bien. Encantada de abriros las puertas del despacho de la Presidencia para hacer este programa. Claro, muchísimas gracias. Bueno, son dos añitos que me decías antes de comenzar que son o muy rápidos o muy cortos, ¿no? Son dos años intensos. Es verdad que siempre decimos que el tiempo pasa muy deprisa y pasa muy deprisa, pero bueno, también hay semanas y días más complicados y también donde esa toma de decisiones y de problemas que siempre puedan existir, pues también hacen que el tiempo vaya un poquito más lento. Pero se han sido dos años intensos. Yo en mi persona no puedo decir que he conocido una provincia desde la Presidencia porque yo ya la conocía. Conocí una provincia, llevo ocho años de diputada y los cuatro primeros de diputada en el Gobierno, entonces se conoce perfectamente lo que es una provincia. Es verdad que conocí a la Diputación más desde un punto de vista, como era desde desarrollo local y desde formación, que era la responsabilidad que yo tuve en esos cuatro años y que después, pues en esta Presidencia, las cosas cambian. Es tener en tu cabeza lo que es toda la Diputación, son todas las áreas y, bueno, pues esos son los primeros meses. Vamos, cuesta un poquito más adaptarte, pero rápidamente también lo haces. También sentir lo que sienten los ayuntamientos, pues tengo que decir que lo que necesitan también lo trae aprendido. Soy alcaldesa desde hace 14 años, que ha hecho ahora, y sé también, pues un poco conozco afortunadamente la realidad de los ayuntamientos, de la provincia y qué es lo que necesitaba. Es verdad que también hay cosas que lo vas aprendiendo con el tiempo y en esa relación, pues también con tantos alcaldes y alcaldesas de distintos también signos políticos y también viendo las realidades distintas de cada uno de los pueblos, conoces un poquito más a la provincia. Entonces, bueno, en todos estos dos años hemos conseguido, pues conocer, puedo decir que conozco mejor la Diputación estos dos años, también la provincia, lo que necesitan los pueblos y ahí ha sido, pues el diseño con el equipo de gobierno, con mi equipo de gobierno, de esta política que hemos realizado en estos dos años y que, bueno, pues todavía la queda otros dos años, donde todavía queda futuro, para que nosotros podamos seguir, pues un poco ejecutando estas políticas que queremos para la provincia de Castro. ¿Y cuáles son las ventajas o inconvenientes que una persona como tú, licenciada en Derecho, alcaldesa de un pueblecito que se llama Román Gordo y que gracias a ti se está conociendo mucho más? Porque tú eres de las que presumes, obviamente, de tu pueblo, como podemos presumir lo demás de los nuestros, claro. ¿Cómo influye eso y cómo aplicas en cuanto a ventajas e inconvenientes el conocimiento que ya has adquirido, como acabas de decir muy bien, de la provincia de Cáceres? Y sobre todo porque eres una experta en desarrollo local al ser la alcaldesa de un pueblo de las características de Román Gordo. Soy alcaldesa de Román Gordo, tengo que llevar siempre mi pueblo por bandera, creo que todos, afortunadamente, nadie olvidamos del sitio donde venimos y porque yo ahora mismo tengo la responsabilidad también de ser alcaldesa y es los que más te conocen, mis vecinos, poco más de 250, los que te eligen. Entonces, esos son los que realmente te conocen y por ello, pues, en los momentos más importantes de mi vida política los he tenido conmigo. Los tuve el día que tomé posesión, el día de mi primer pleno aquí en la Diputación y son también, pues, conmigo también, pues, participan de mis éxitos y de mi fracaso. También, por decirlo, y son los que siento ahí. ¿Venir de un pueblo pequeño? Pues, venir de un pueblo, creo que soy la presidenta de la Diputación, que viene del pueblo más pequeño, en todos sus años de historia de la Diputación de Cáceres, lo cual se lo agradezco de verdad a mi partido, al Partido Socialista, porque de esa manera, pues, se ve un punto de vista de lo que es la provincia hacia el mundo rural. Y es verdad que no se puede ver cuando vienes desde un lugar más grande, desde una ciudad, de cuando vienes de un pueblo con todos los problemas que tiene. Entonces, pues, tiene esas ventajas que yo, afortunadamente, como fui también diputado de Desarrollo Local, también sé el conocimiento de otros pueblos más mayores. No vienes aquí, como he dicho antes, de un pueblo pequeño y tienes la concepción del pueblo pequeño, no. Yo creo que yo he tenido otras responsabilidades, tanto cuando fui diputado de Desarrollo Local, fui presidenta de un grupo de acción local, del mío, de mi comarca, de Arjabor. Charo siempre ha estado muy unida a Desarrollo Local, porque en su pueblo se necesitaba, en su comarca se necesitaba y en la provincia de Cáceres también. Entonces, yo creo que ventajas e inconvenientes, lo que tenemos un poco también, si hay algún inconveniente, es fortalecerlo de otra manera para que no se note y también a ti te enriquezca a la hora de hacer política. Y eso es un poco de lo que se trata. Entonces, pues bueno, no porque dice, sí, una alcaldesa de un pueblo pequeño, pero que afortunadamente, con las responsabilidades que ha tenido también en estos años que llevo ejerciendo la política, pues al final entiendes un poco lo que son pueblos más mayores o ciudades y pueblos pequeños. Pero es verdad, y yo en eso tengo que reconocerlo, que el mundo rural y los pueblos de la provincia de Cáceres, 222, 7 entidades, 6 entidades locales y casi 70 pedanías o alquerías, como se conocen en la surde, están contentos de que una alcaldesa de un pueblo pequeño es la presidenta de la diputación. Hace un mes aproximadamente nos dieron a conocer los últimos datos estadísticos de la población en Extremadura y, desgraciadamente, vamos perdiendo población. Casi 7.500 personas menos tenemos ahora, lo cual, desde el punto de vista de los presupuestos, de las llegadas de los dineros, todo eso influye mucho, ¿no?, como tú muy bien sabes. Y se ha observado durante tu mandato en estos dos últimos años, hay algunos que incluso me han comentado, dice, esta mujer lo que tiene es una obsesión con la despoblación enorme, ¿no?, despoblación, despoblamiento, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Y supongo que se estará notando en estos dos años tu preocupación y, además, no hay una vez que hagas un discurso donde no lo cites, en el resumen que hiciste de los dos años de legislatura, lo nombrabas en varias ocasiones, yo me quedé con ello, y, realmente, ¿por qué esa gran preocupación? Porque supongo que está relacionado con el propio desarrollo, ¿verdad? Sí, la provincia de Cáceres pierde, tú mismo lo has dicho, 7.000 habitantes en los últimos tiempos. No solo pierde el mundo rural, también lo pierden lo que son pueblos más grandes y que se conoce y, además, a todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios. Es algo que le preocupa, pero es verdad que los municipios menores de 1.000 habitantes, el 70% de la provincia, pierde más. Tiene una población muy envejecida, en muchos casos ya no se trata de mantener población, sino se trata de atraer población, y que pueblos que tienen una infraestructura bastante buena y servicios bastante buenos, porque es verdad que Extremadura se ha ruralizado, la Junta de Extremadura de hace muchos años ya comenzó a trabajar tanto Ibarra como Guillermo Fernández Vara, perdimos algunos servicios en la anterior legislatura y sufrimos las consecuencias, cuando quitas servicios a los municipios, al mundo rural, se pierde población y eso es así, pero que, en ese sentido, la provincia de Cáceres ha perdido población. Y es verdad que él necesita que sus políticas vayan muy dirigidas a recuperar población y a mantener. Y, como he dicho antes, con servicios de infraestructura, ahora hay que generar empleo y hay que aprovechar todos los recursos para que la gente se pueda mantener y pueda venir más gente a vivir a nuestros pueblos. Ese no es que la presidenta de la diputación tenga una obsesión o su equipo de gobierno. Es verdad que vengo de un pueblo donde tiene los problemas de despoblación, se han abierto sus escuelas hace ocho años que llevaban cerradas hacia 22, y, en ese sentido, es algo donde la provincia de Cáceres tiene que trabajar y donde la diputación de Cáceres tiene mucho que decir. Si no hubiera existido diputación en la provincia de Cáceres, la situación sería peor de la que es, porque es la administración cercana a los municipios, es el ayuntamiento de los ayuntamientos, el que escucha y lleva la política, que esos alcaldes y alcaldesas con autonomía local que hay que respetar hay que hacer en esos municipios. Pero hoy por hoy es un tema, se hizo hace nueve meses, hicimos un congreso en Montanches, se firmó una declaración, hay un pacto dentro de la institución, entre todos los partidos políticos y una comisión para trabajar con las comarcas, con el territorio. Hemos venido hace tres semanas de un nuevo congreso de Huesca, pero no es cuestión de que solo le preocupa a esta presidenta de la Diputación, le preocupa al presidente de la Junta, que lo metió en la conferencia de presidentes, el problema demográfico, preocupa en este país que se ha creado un comisionado dentro del Gobierno de España y también en Europa. Y en la FEN, que también se ha hecho ahora también una serie de notaciones importantes de lo que significa el despoblamiento para España. Entonces, yo creo que hay mucha gente preocupada, pero es cuestión de que todas esas agendas y esa visibilidad que en este momento tengamos, trabajemos todos juntos para que al final veamos resultados. Y, además, esto no es algo de este último año, se llevan muchos años hablando, haciendo estudios en asambleas, en parlamentos, en todos los sitios, que quedan guardados, pero no se toman medidas. Ya es hora de tomar medidas. ¿Y qué es eso del plan activa? Porque eso es como darle autonomía a los pueblos, ¿no? Y desde el ayuntamiento de los ayuntamientos, que es la Diputación, es un poco de…, alguno puede pensar que esto es un contrasentido, porque, claro, al fin y al cabo la Diputación es la que debe controlar este asunto, pero, sin embargo, en estos dos años el plan activa no es que haya sido una obsesión, perdóname la palabra, sino una iniciativa y un objetivo, ¿no? El plan activa viene a sustituir lo que eran antes los planes provinciales, planes provinciales de la Diputación que siempre iban dirigidos a obras. Pero llega un momento donde los alcaldes y alcaldesas no solo necesitan hacer obras en sus municipios, que siempre se necesitan, sino que también tienen otros temas, como es el tema de gastos corrientes, que tienen problemas para pagarlo en la situación de crisis que se ha vivido y se sigue viviendo, y también, pues, temas para generar empleo, posiblemente para mantener servicios abiertos en los ayuntamientos, necesitan también contratar a gente. Entonces, ya el equipo de gobierno de los municipios puede dedicar ese dinero, canteras siempre para obras, ahora lo puede dedicar para hacer obras, puede dedicarlo para gastos corrientes o puede dedicarlo para empleo. Y es más, también se ha dado un hecho histórico, nunca ha habido tantas encomiendas solicitadas por los ayuntamientos, que son que esas obras son solicitadas por los ayuntamientos para hacerlas, siempre se ha podido hacer en la Diputación, pero si antes existían 10 o 15, hemos tenido el caso de tener casi hasta 80 municipios que lo han pedido. ¿Por qué lo hacen los municipios? Pues para que las empresas de su pueblo trabajen, y en otros casos es el ayuntamiento mismo quien por administración hace esas obras. Significa que trabajan de una manera directa todos los parados y los hombres y mujeres que no tengan empleo en sus municipios. Entonces, eso es autonomía local, escuchar a los alcaldes y alcaldesas, que es lo que necesitan, y crear lo que son las vías para poderlo hacerlo. Eso es el plan activo. Y al hilo de lo que comentas del plan activo, de la autonomía de los pueblos, de las obras que hay que hacer, te has reunido con los empresarios y la mayoría eran de la construcción. Yo he hablado con algunos de ellos, han salido contentos de esa reunión. ¿Qué es lo que les has dicho para que ellos hayan visto quizás una vía de solución de cara al futuro dentro de lo que es el desarrollo de sus empresas y el tener lo que siempre buscamos todos, la liquidez suficiente habiendo trabajo? Cuando llegamos, esto ya se hacía en otros tiempos, se dejó de hacer y yo no entiendo por qué, hicimos con ellos una reunión con los empresarios de la construcción, un sector importante en la provincia que mantiene mucho empleo y genera mucho empleo y donde la Diputación de Cáceres con sus obras públicas dentro de los ayuntamientos también ha contribuido a mantener. Entonces, en esas reuniones, esta ha sido ya la tercera que tengo con ellos, una vez al año, pues los escuchamos, ellos también plantean lo que son sus propuestas para mejorar lo que está haciendo Diputación y también, pues este día en concreto, el último, el viernes pasado, les explicamos las obras, las obras que quedaban por parte de Diputación, que contratar, pues obras de carretera, del plan activa del Vianual, de los edificios también provinciales, de obras extraordinarias que a veces surgen, como han surgido un millón y medio de carreteras para este año, de otras obras del plan extraordinario de inversiones que también este año hemos puesto de seis millones de euros. Entonces, bueno, pues ellos vieron que en los próximos meses va a haber obras, lo que es en la provincia de Cáceres, donde ellos van a poder presentarse y todo lo que hay obras para un sector, como digo, la construcción es importante para la provincia, es generación de empleo. Entonces, en ese sentido, pues estuvimos hablando, pues, de muchas cosas los preocupan, los preocupan los pliegos, los preocupan las bajas que se producen en las obras, que son ellos también quienes las hacen, y también de la calidad de esas obras que deben de tener para que también los pueblos, pues, tengan buenas obras y que después esos alcaldes y alcaldesas no tengan problemas con ninguna de las obras. Y se me ocurre hablar de dinero ahora. Los presupuestos de la diputación, la aplicación de los mismos, ¿se lleva a cabo de una forma coherente desde el punto de vista de cuidar a todos? Por una parte y por otra, me llama la atención de que haya una liquidez que no se pueda utilizar. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque ahora aprovecha la ocasión, quien nos está viendo y quien nos lee. A ver, la Diputación de Cáceres tiene un presupuesto de 124 millones de euros, lo forma lo que es la Diputación, el organismo autónomo de recaudación, que es un organismo autónomo, como digo, y en ese sentido, pues, la mayoría de lo que es el plan activa y de otras cosas que estamos hablando están asignados a los municipios menores de 20.000 habitantes por el número de habitantes. Entonces, ese es el reparto justo que se lleva haciendo en Diputación. Hay convocatorias que se presentan los ayuntamientos, convocatorias de parques infantiles, de accesibilidad, de mobiliario urbano, también objetos para protección civil, también distintas convocatorias que después, pues, quienes más los necesitan son los que ganan esas convocatorias, a los que llega, bueno, puede llegar a todos. Entonces, yo creo que el reparto que hay del presupuesto de la Diputación es bueno para todos los habitantes de la provincia. Hay un problema, la Diputación de Cáceres, como muchas Administraciones, sobre todo las locales, tiene superávit, tiene un remanente, que tiene un dinero en el banco que no puede gastar. No puede gastar porque tenemos que cumplir ley de estabilidad presupuestaria, regla de gastos, techo de gastos del Gobierno de España, que tiene que también hacer sus deberes frente a Bruselas, frente a Europa. Estamos reivindicando que se flexibilicen todas esas leyes para que podamos gastar el remanente. Porque en un caso como el de la Diputación de Cáceres, que está saneado, quitamos el año pasado, en el 2016, a finales quitamos la deuda que tenía la Diputación, un 14%, no tenemos deuda y podíamos perfectamente, pues, ese remanente que tiene la Diputación utilizarle. ¿Qué significa eso? Pues que invertiríamos más dinero en la economía cacereña. En un momento complicado, donde hay un desempleo que todavía es bastante alto, pues se podría generar actividad económica y riqueza. Servicios para los municipios… Entonces, lo que no entendemos bajo ningún concepto es que ese dinero tengamos que tenerlo en el banco, en vez de puesto de verdad a beneficio de aliar servicios de todos los cacereños y cacereñas. Entonces, en ese sentido, seguimos reivindicando que se flexibilicen estas leyes para quien tiene hechos los deberes, quien no tenga hechos los deberes, sigan rigurosos y sigan un poco controlando, pero el resto yo creo que somos Administraciones mayores de edad, que sabemos lo que tenemos que hacer y no necesitamos la tutela del Estado. Bueno, pues ya está entendido. Y otra preocupación que se tiene desde la Diputación de Cáceres y con tu equipo de Gobierno dirigido por ti es el empleo. Hablabas del despoblamiento y ahora del empleo. Hay algo que se llama plan de empleo social. ¿Qué es el plan de empleo social? Bueno, pues el plan de empleo social fue el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien nos lo propuso las dos diputaciones, porque en el momento que él llegó al Gobierno, y hace también dos años, pues había un problema importante en esta región de gente que estaba, de personas que estaban en exclusión social. No hay nada mejor para insertar a las personas dentro y hacer una inserción que es el empleo. Entonces se necesitaba, con esas personas que estaban fuera del mundo laboral absoluto, pues hacer este plan de empleo social. Se crea una bolsa de 24 millones de euros, 12 puestos por la Junta de Extremadura, seis por cada una de las diputaciones, 24 millones, que llegan a las personas que más necesitan esos empleos. Que unida a lo que es la renta básica, que también se pone y se agiliza todos los problemas que habían tenido los años anteriores, pues constituye una salvación para esas personas que están en esta situación. Entonces se reparte por todos los pueblos de la región una cantidad, dependiendo de las necesidades que tienen estas personas para trabajar. Están también los servicios sociales de base también en esa selección, y es algo que funciona. Entonces yo creo que se hizo el compromiso, ya hemos tenido dos planes de empleo social, ya estamos trabajando en el plan de empleo social para el 2018, porque todavía hay esa necesidad de ayuda para que la gente no salga en Extremadura, de verdad, no caiga en exclusión social. Creo que no tendríamos, los que tenemos en este momento la responsabilidad de gobernar en las siguientes Administraciones, nos tenemos que preocupar por la gente, por los problemas, por las personas, y esto es una manera de preocuparse por las personas. Nosotros, unidos a este empleo, pues también del plan Activa, este año, en el año 2017, han entrado un millón y medio de empleo que también utilizan los municipios para generar empleo entre sus vecinos y vecinas que lo necesitan, en centros de interpretación 700.000 euros, que también ha ido a empleo para abrirlos, que estaban cerrados, y que han constituido, pues mucha gente que tenía joven formadas, que tenían la maleta puesta en la puerta casi para irse, se han vuelto otra vez, se han unido a este mercado laboral, que están trabajando y con estos centros de interpretación abiertos, o también las bibliotecas en la provincia, que estaban cerradas, muchas de ellas, o agencias de lectura, y que también con una partida de 800.000 euros la hemos abierto. Detrás de todas estas partidas también hay generación de empleo, lo hacemos con la construcción, pero también lo hacemos de esta manera, de una manera directa, o los TIC. Yo cuando llegué había algo, aquí no, venimos a demoler lo que otro equipo de gobierno hizo, lo que esté bien o lo que no. Aquí se contrató los TIC, que eran por las mancomunidades, técnicos para nuevas tecnologías, que creemos que están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien en las mancomunidades, que nosotros hemos mantenido, y también cerca de 500.000 euros, lo que es al año, pues también va invertido para esa contratación de esas 16 personas, que también hacen su papel en las mancomunidades. Me quedan solo dos otras preguntas. Bueno, una de ellas, se me ocurre relacionarlo, eres mujer alcaldesa de un pueblo pequeño, y vives intensamente lo que es el asunto de la igualdad. En materia de igualdad, ¿qué es lo que está haciendo la Diputación, o qué se ha hecho en estos dos años, qué proyectos se tienen? Bueno, esto lo podemos incluir, también lo podemos relacionar con lo de la Diputación inclusiva, aunque no tenga nada que ver, pero bueno. Bueno, a ver, el tema de igualdad está claro que tiene que estar en todas las Administraciones. Todas las Administraciones, hoy por hoy, tienen que tener el tema de igualdad, pero como algo prioritario. Todas las políticas tienen que tener ese enfoque de género, que tanto siempre pedimos y es ya, yo creo, necesario. Nosotros, cuando llegamos, hay una comisión transversal, que es la que trabaja en lo que es la igualdad de todas las áreas de Diputación, para que esas políticas tengan todas, en todas las áreas, ese enfoque de género. Estaba sin convocar durante los cuatro años de la anterior legislatura. Nosotros la convocamos, nos reunimos cada cuatro o seis meses, dependiendo de las necesidades, pero creemos que es algo necesario y es lo que estamos haciendo. Hay una serie de convocatorias, como son también, habían tenido muchos problemas, yo creo, porque no se había hablado demasiado con el territorio, que salen para las asociaciones de igualdad de la provincia de Cáceres, que durante la anterior legislatura, en los ejercicios presupuestarios, nunca terminaron con toda la partida presupuestaria, se presentaban muy poquitas asociaciones. Nosotros, las que hemos hecho, se ha acabado, han llegado a más de treinta asociaciones en los pueblos, se ha gastado lo que es esa partida presupuestaria haciendo igualdad en todos los rincones de la provincia, y hemos puesto, hemos instaurado otra convocatoria importante, que es con las AMPA. Creo que el tema de igualdad no se habla, no tiene ningún sentido, sino que se habla desde las escuelas, de los institutos, son las AMPA de esos colegios e institutos quienes presentan sus proyectos, que nosotros ya los hemos apoyado y se están haciendo cosas muy bonitas y muy interesantes. Tenemos un proyecto europeo, que es el proyecto DANA, que vamos a trabajar, vamos a comenzar a trabajar ya con él, para que todos los ayuntamientos tengan la oportunidad de tener su plan de igualdad. En eso también tenemos que trabajar, también con las oficinas de igualdad, que existen las mancomunidades de la Junta de Extremadura, y en ese sentido seguimos trabajando. Cuando muchas veces esa lacra de la violencia de género que sufrimos en nuestro país, que ayer fue la última víctima, te aclaro que la única manera de combatirla, además de que aumenten esos fondos del Estado y de todas las Administraciones para que podamos acabar con esta lacra, es también educando en igualdad y trabajando desde la igualdad en todas las Administraciones. No queremos que no haya ningún ayuntamiento de Cáceres que tenga la posibilidad de tenerse ese plan de igualdad y que se trabaje en cualquier rincón de la provincia pensando en ello. Entonces, yo creo que eso es imprescindible. Si hablamos de igualdad y le hablamos de exceso, también con diputación inclusiva. Diputación inclusiva, igualdad absolutamente a toda la población de hombres y mujeres cacereñas, independientemente de las actitudes y de las capacidades que tengamos cada uno. Entonces, en ese sentido, pues nosotros en diputación inclusiva lo hicimos el año pasado. Fue una jornada de ocio, de deporte, con las asociaciones de la provincia que quisieron participar, cerca de 500 personas, que este año vamos a volver a repetirlo, lo vamos a hacer en Alcuesca, nos lo vamos a sacar desde el cuartillo de Cáceres, lo vamos a llevar a este pueblo, que es este municipio, que tiene mucho que ver también con la discapacidad y queremos llegar también a hacer una jornada de formación y de empleo, porque creemos que también la inserción laboral es importante para todas estas asociaciones y quieren trabajar. Y ya adelanto que en el próximo pleno, último de julio, se van a aprobar dos convenios que se van a hacer con dos asociaciones de discapacidad, una es el síndrome de Down y otra es Aspace, para que dos personas, cada una de estas asociaciones, trabajen la diputación de Cáceres. Se va a hacer con ello un convenio, entonces… Eso está muy bien y va a ser muy bien recibido seguro. Me ha gustado eso que has dicho antes de que no se trata de demoler lo que hacen otros gobiernos. En materia de cultura, habéis respetado muchas de las cosas que se han hecho, pero sin embargo habéis sido críticos y le habéis dado como una vuelta. Yo hablando con Álvaro me he enterado de algunas cosillas y tal. Y esto de la cultura crítica, que además es un apartado que está desarrollando, que a mí es lo que más me gusta, a mí me encanta eso. Pero en materia de cultura, os distinguís por abriros más a la sociedad, quizás a través de los proyectos que estáis desarrollando. Claro, influye también que hay un diputado muy jovencito que es el que lleva la cultura y el deporte. Eso influye también mucho, Charo. Hombre, eso influye. Yo creo que… Y que está más al loro, como se dice, ¿no? En la movida. Está más al loro, está. Y nosotros lo teníamos claro. Y es verdad que antes, hasta antes, y Álvaro ha sido uno de esos alcaldes con los que yo tuve muchas conversaciones sin yo saber que iba a ser presidente, ni él que iba a ser diputado. Pero sí, con alcaldes jóvenes, en su día, y así lo tengo que decir, donde se tuvieron conversaciones en la anterior legislatura de cómo sería la provincia ideal. Y también en ese sentido, siempre he estado escuchando. Y un tema era el de la cultura, ¿no? Yo cuando este equipo de gobierno tuve y tuve que decidir quién era cada uno quien ocupara sus áreas, tenía también muy claro que Álvaro Sánchez Cotrina tenía que estar en cultura. Porque había también un poco que reinventarse. Había que tratar con esa idea de esa cultura que tiene que llegar a todos los rincones de la provincia, que no es otra cosa, pues la cultura para las pedanías, como se ha llegado. O también, pues, ese equilibrio entre lo urbano y lo rural, que muchas veces hablamos. Es importante la cultura que hace la Diputación de Cáceres en Cáceres y en Plasencia, con sus dos complejos culturales, Santa María y la institución cultural, el brocense, pues no puede ser de otra manera. Pero era importante también llegar. Y llegar, pues, con esa cultura crítica que también sirva para que la gente, aprovecharla para que la gente pueda pensar y que nos haga también un poco reflexionar. Pero también pensando en la cultura, que la cultura genera empleo. Hemos estado hablando de cultura y en ese sentido y de empleo también la cultura genera empleo y en nuestra provincia también. Entonces, en esas reuniones que tuvimos de lanzadera cultural al principio para que fueran ellos las personas que se dedican a la cultura de cómo teníamos que hacerlo también fue muy importante. Entonces, tenemos que pensar que todo lo que nosotros tenemos que hacer es generar empleo y la cultura también. Hay gente en esta provincia que lo hace muy bien. Entonces, los tenemos en cuenta en todos nuestros programas. Se presentará esta semana Estivalia. Estivalia va a llegar casi a 50 pueblos este año. Entonces, en ese incremento que hemos tenido del 20% en cultura que ha sido una realidad en este 2017, en ese plan Activa Cultura que también tenemos de autonomía local a cada ayuntamiento ha asignado una cantidad y ellos mismos son los que diseñan esa cultura pues nos une. Es verdad, a mí también cultura crítica me encanta, me encanta lo de muro crítico, teatro con valores, cuentos con valores, teatro social, adelante. Yo creo que cultura como en otras áreas creemos que es una cuestión de igualdad de oportunidades. Sí. Yo recuerdo en la época en la que fue el presidente Manuel Veiga que se potenció mucho el tema de las casas de cultura, de las bibliotecas y al cabo del tiempo se han ido cerrando y yo sé que uno de los objetivos tuyos y de tu equipo de gobierno y de la diputación en general es que esas casas de cultura tengan vida y que esas bibliotecas estén dotadas de libros para que la gente y los jóvenes lean. Es lo que siempre se habla de la educación en valores desde pequeño hasta que se llegue a mayor y a lo mejor en temas de igualdad de inclusión se irían superando y las bibliotecas y las casas de cultura ya que tú eres alcaldesa de un pueblo pequeñito y te gusta el desarrollo local ¿qué mejor desarrollo Charo que esas bibliotecas y esas casas de cultura? Se hizo un gran esfuerzo porque en esta provincia Y así sería una provincia inquieta Claro, total y provincia inquieta también Claro Se hizo un gran esfuerzo en Extremadura para que los municipios de nuestra región tuvieran esas casas de cultura y esas bibliotecas Se hizo lo que es el esfuerzo de construir Si está construido no se puede mantener cerrado no se puede hay que dar las vidas hay que dar las hay que dar los contenidos y porque muchas veces y en la mayoría de los casos es el único el único lugar cultural que hay en ese pueblo Entonces, si tú te vas en el mes de noviembre en estos días de invierno ya frío de que en nuestra provincia y no tienes ese lugar ese edificio cultural que es el único que da vida un poco al pueblo le tienes cerrado yo creo que estás también haciendo que el pueblo se muera un poquito más Entonces, eso estaba claro que nosotros teníamos que abrirlo teníamos que darlo vida y eso es lo que estamos haciendo con tantas actividades Antes había una actividad por municipio alguna se te tocaba en algún plan cultural pero ahora en la mayoría de los municipios como mínimo hay tres actividades culturales y esa es la realidad Y por cierto esas actividades culturales las piden los municipios o vosotros las ofrecéis o hay ahí una reunión entre vosotros de decir bueno, aquí conviene hacerlo aquí no interesa bueno, eso de que no interesa la cultura vamos a dejarlo aquí hay que hacerlo porque queréis llegar a esos 222 pueblos las pedanías Hay algo mixto hay algo mixto donde nosotros ofrecemos los programas también escuchándolos a ellos como lo escuchamos una vez al año también para que nos digan que es como quieren esas actividades culturales y después un poco se ofrecen se trabaja mucho con comarcas como en comunidades como se hace lo de provincia inquieta y yo creo que en ese sentido tiene que haber siempre relación ayuntamiento y diputación tiene que relacionarse o no podríamos nosotros diseñar y después ir al territorio sin que el territorio decida qué es lo que quiere cada pueblo es un mundo y cada pueblo y cada comarca también afortunadamente es distinta a la otra entonces aquí hay yo creo que el escuchar y aceptar propuestas es algo que en este equipo de gobierno durante los dos años lo hemos venido haciendo y los resultados están ahí unisteis desarrollo y turismo sostenible además sostenible y cuáles son los frutos que ha dado en estos dos últimos años porque hay una serie de preocupaciones en vosotros el tema de los geoparques que parece que ya van teniendo más vida aunque la gente le está costando como trabajo el entender esto pero claro de cara a vender nunca mejor dicho entre comillas nuestra provincia cara al exterior siempre es mucho mejor vender un geoparque que una comarca eso está claro unir turismo y desarrollo con la palabra sostenible es algo normal en una provincia como la de Cáceres el turismo crea desarrollo genera empleo y creímos que era mucho mejor que estuvieran que estuvieran juntos y bajo la palabra sostenible que de verdad dice mucho estamos en el año internacional turismo sostenible en este momento la provincia de Cáceres tiene recursos y antes hemos hablado de espoblamiento hemos hablado de generación de empleo para que los aprovechemos y creen riqueza lo que es económica podemos hablar de geoparque podemos hablar de las dos reservas de la biosfera que tenemos tenemos la del Parque Nacional de Monfragüe tenemos la del Tajo Internacional que siempre recuerdo de verdad que es la única reserva internacional que existe en Europa y la tenemos aquí en la provincia de Cáceres está el Parque Cultural de Gata que también es una realidad en el último año y tenemos pues tanto la Vera el Jerte la Surde todas absolutamente la mayoría de los lugares de la provincia y de las comarcas tienen un atractivo turístico y también como uno de desarrollo no voy a dejar de pasar tierra de Granadilla Cáparra el teatro romano que vamos a tener 11, 12 y 13 de agosto que esa extensión del festival de Mérida que creo que va a ser también importante para la provincia para este legado romano tan importante con este arco monumental como es el de Cáparra por donde pasaba una vía de comunicación la vía de la plata yo creo que tenemos muchos recursos suficientes y que turismo y desarrollo tiene mucho que decir pero también turismo y cultura nosotros hemos creado un programa nuevo este año que vamos a poner en los próximos meses que es cultura crea turismo entonces en ese sentido también tenemos que aprovecharlo todo porque en esta provincia afortunadamente hay otros lugares que no si tenemos recursos para que los aprovechemos y se genere lo que digo riqueza y empleo en los municipios de la provincia y está muy bien en esto que estamos hablando del turismo unido con la cultura que nosotros los cacereños las cacereñas conozcamos muy bien lo que tenemos y que cada día que pasa lo conozcamos mejor y vayamos a verlo pero como se está vendiendo la provincia de Cáceres fuera porque acá a nosotros nos interesa que vengan de Madrid de Cataluña del país vasco de Alemania de Estados Unidos es decir el turismo ha ido creciendo poco a poco gracias a que quizás lo estemos divulgando pero se está divulgando bien se está presente donde hay que estar se buscan los foros idóneos para que se aumente ese turismo y quede riqueza aquí y se creen a su vez puestos de trabajo yo creo que sí mirad nosotros estamos en las ferias con la Dirección General de Turismo aquí ya lo que vale la coordinación absoluta de todas las administraciones y estamos yendo a ferias importantes hemos estado vamos a Barcelona vamos a Málaga San Sebastián en La Coruña también hemos estado en La Fitur también estamos estamos en Fío estuvimos en Berlín también entonces estamos vendiendo totalmente lo que es la provincia de Cáceres donde tenemos que venderla y también estamos vendiendo nuestros productos si nosotros vamos a foros gastronómicos es porque tenemos una serie de denominaciones de origen importante en la provincia de Cáceres que nos acompañan y todos juntos estamos vendiendo también lo que lo que es la provincia y hablando de turismo hay siete siete reconocimientos UNESCO seis reconocimientos UNESCO en la provincia en Extremadura y cinco son de la provincia de Cáceres y esa es la realidad entonces pasando por donde estamos de esta ciudad patrimonio de la humanidad como es Cáceres yendo a Guadalupe que es también patrimonio de la humanidad con su geoparque y con las dos reservas de la biosfera yo creo que tenemos todas las posibilidades para salir fuera de verdad y promocionar lo que es la provincia y como sabemos y vemos tanto turismo rural cada vez tenemos más turistas porque en todas fines de semana en puente y también ahora en vacaciones el norte de la provincia con Extremadura es agua con las piscinas naturales está todo lleno también Cáceres durante gran parte de la ciudad está también con muchos turistas porque lo vemos y es algo que nos agrada mucho verlo está fenomenal Trujillo también está haciendo y se está promocionando en muchos lugares en muchas partes y también cada vez hace también vayan por sus calles y encuentran muchísimos turistas y Plasencia también yo creo la capital de Jerte también tiene muchas posibilidades Coria la Coria también yo creo de verdad que tenemos unido lo que es urbano y rural rural y urbano donde podemos hacer muchas cosas y se están haciendo y entonces lo tenemos que aprovechar yo creo que decir ya como muchas decimos Extremadura es la gran desconocida bueno cada vez lo van conociendo más pero Extremadura lo único que lucha es por tener jugar con las mismas oportunidades Extremadura y yo tengo que decirlo necesita tener un tren digno necesita que cuando venga la gente a Extremadura me has robado la pregunta pueda tener un lugar para venir y de verdad no podemos tener más este tren que tenemos tres accidentes en una semana que ponen evidencia lo que hay y nosotros no jugamos con las mismas oportunidades que el resto de este país entonces nosotros también las queremos para nosotros y también para lucha contra el despoblamiento para que venga la gente a hacer turismo actividad económica necesitamos un tren digno ya evidentemente en materia de infraestructura las carreteras no están mal en la región en la provincia tampoco porque los planes provinciales de carreteras de la diputación afortunadamente se han ido llevando bien pero no quería yo terminar esta entrevista contigo con Charro Cordero presidente de la diputación de Cáceres sin hablar de algo que a mí me gusta mucho que además la junta de Extremadura es uno de sus objetivos y proyectos de cara al futuro que es lo que se llama la economía verde y circular que eso bien tú como socialista lo sabes porque lo debes saber y cómo estáis aplicando la economía verde y circular y ya con esto acabamos de cara al futuro porque eso está muy relacionado con los dineros con el despoblamiento con la creación de empleo y con el desarrollo integral del turismo y la cultura en la región y como no en la provincia de Cáceres pues fue el anterior no este que ha sido hace una semana el debate del Estado de la región en la anterior cuando el presidente de la Junta Guillermo Fernández Barra lo anunció yo creo que en ese día los que estábamos allí viendo cómo lo anunciaba pues para toda Extremadura pero en la provincia de Cáceres lo sentimos como más cerca sentimos como esa economía verde que hemos estado manteniendo durante tanto tiempo que la han mantenido los hombres y mujeres extremeños y aquí en la provincia de Cáceres también podía significar algo que se iba a tener en cuenta para entonces yo creo que tiene que ser uno hasta el 2030 porque además era pensado 2020-2030 en lo que se está ya trabajando donde la diputación de Cáceres en el anterior pleno también se ha unido ya a este pues yo creo importante proyecto de economía verde circular y donde creemos que existen muchas oportunidades y muchas posibilidades para nuestra provincia y para nuestra región aquí entra todo yo creo que aquí entra desde el turismo que hemos estado hablando antes de todos esos recursos que existen de las energías renovables que también Extremadura tiene como ha tenido y porque un poco se nos frenó yo creo demasiado desde el gobierno central pero que tiene una oportunidad y tenemos que aprovecharla y que Extremadura en ese sentido pues necesitaba un proyecto consistente que aglutinara todo lo que tenemos y yo creo de verdad que la economía verde lo es entonces en ese sentido tenemos que ir haciendo las cosas bien ya se han hecho algunas cositas y tenemos que unir en este proyecto a todos los extremeños y a todas las extremeñas y ya por último ¿qué es lo que no quieres que se te escape cuando terminen los cuatro años de legislatura en esta diputación provincial y que se diga han pasado los cuatro años y se ha hecho esto que yo quería que se hiciera y lo hemos conseguido son muchas cosas sí pero yo sé que en tu cabeza tiene que haber algo que a ti te preocupe más que otras y que sea para ti un motivo de satisfacción y para tu equipo de gobierno y que tenga sus resultados en los ciudadanos y ciudadanas de decir he acabado estos cuatro años y estoy satisfecha porque he conseguido que se haga esto yo ganar un poquito y no hablemos de utopías porque claro podemos hablar aquí de utopías cuatro horas no yo ganar un poquito la batalla del despoblamiento y eso significará que hay mejores infraestructuras en los pueblos que se ha generado también empleo que hay más cultura que se están aprovechando lo que son los recursos y algo también muy importante para la provincia yo hablo del tren y creo que es muy importante el tren y eso lo tenemos claro pero tenemos que tener fibra óptica y tiene que llegar internet a todos los municipios es una oportunidad el sitio más escondido el rincón de la provincia puede tener las mismas oportunidades que un despacho en la castellana de una profesión liberal estando conectado por supuesto hay que estar conectado si esta ventana que nos dice el mundo si nosotros no estamos conectados quiere decir que no tenemos tampoco las mismas oportunidades entonces yo creo que en ese sentido también hay que hacer mucho esfuerzo muy coordinado también con la Junta de Extremadura la Diputación de Cáceres también quiere hacer ese esfuerzo económico porque creemos que es fundamental yo digo que cada vez que va a llegar la fibra óptica a algunos pueblos cuando ya no haya nadie entonces ya no se necesita está claro que quien tiene más habitantes los pueblos más grandes no necesitan pedirlo a nadie porque ahí están las empresas por clientes por economía vale la pena pero hay en otros lugares que las administraciones tenemos que hacer ese esfuerzo para llevarlo entonces cuando en esta hacer política en esta provincia en esta región se puede hacer siempre buscando esos principios económicos sino también principios sociales los principios sociales pues en Extremadura las administraciones que estamos tenemos que intervenir mucho muchas gracias Charo Cordero hemos estado aquí en perfiles hablando extensamente porque merecía la pena el conocer un poco más los intríngulos los entresijos de nuestra provincia de Cáceres a través de la máxima institución como es la Diputación que tengas un feliz verano y en septiembre nos veamos pues en septiembre nos vemos seguiremos trabajando y que bueno que este que este verano pues esos incendios que tanto nos preocupan que nos preocupan bastante pues que al final no tengamos mucho tenemos hoy uno en Gata que ahí está y siempre es verdad que el recuerdo lo tenemos hacia un lugar de la provincia que esperemos que se extinga pronto y al final pues no sea un verano de incendios muchas gracias ¡Gracias!